Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ahora les presento dos ofertas que me parecieron súper buenas realmente. Escuché que las lociones en CVS estaban con hasta el 75% de descuento. Yo compré esta porque andaba buscando un regalo para el novio de mi edad. Y no estaba marcada como que estaba en descuento, pero le pedí, porque todas las lociones en CVS están atrás del cashier, así que le pedí que si me podía escanear esta, porque a pesar de que no es una loción, es una loción clásica, me pareció. Así que le busqué el precio en Amazon, era de $40 dólares, y la pagué $8.34. Lo digo suave porque aquí está el agasajado. Así que esto, luego ya había planeado mi compra en Walgreens, pues necesitaba, mi hija necesitaba wipes de agua micelar para desmaquillarse, y yo tenía un cupón digital de 5 al comprar 2, y estos estaban compra 1 y llévate el segundo a mitad de precio. Luego quería aprovechar de comprarme una de Arm & Hammer, como les había dicho antes, ese es el jabón que nosotros ocupamos aquí en la casa, es buenísimo para la ropa blanca. Y se me expiraba un cupón de Excedrin Migraine de $3. Cuando yo escaneé, cuando busqué el producto en la aplicación de Walgreens, me salía que este botecito valía $4.99. Si sumaba todos los productos, me daban $10 con 18 centavos, ya contó y los impuestos, y tenía contemplado pagar con 5 Walgreens cash y una Catalina de 5, de las que nos ganamos ayer por la compra de P&G. Me gusta utilizar las Catalinas en productos, en diversos productos puestos que ya me he encontrado con, queriéndolas ocupar, Catalinas que nos hemos ganado para productos P&G, ocuparlas para productos P&G, y no sé si eso es por el motivo por el que las están rebotando o que ya ven cómo está cambiando el sistema de Walgreens, lo decidí hacer así. Y supuestamente yo solo iba a pagar los impuestos con la matemática que había hecho, pero este botecito en línea estaba en $4.99 y en la tienda en $7.49, por lo que al final me tocó pagar $3 con 3 centavos. No está mal para los productos, pero no era el punto. Entonces, la lección aquí es que antes que vayan a comprar o cuando estén en la tienda, primero formulen sus compras como que van a hacer un pick-up, y ahí inmediatamente se van a dar cuenta si los cupones digitales aplican para los productos que usted han agregado al carrito, no complete la compra. Ya estando en la tienda, asegúrese de escanear el producto que va a comprar físicamente para asegurarse que el precio es el mismo y doble chequea que le va a aplicar el cupón. Yo no lo hice, yo solo la tomé, ni siquiera le vi el precio creyendo que era el mismo, y pues fue la sorpresa cuando pagué los $3. No es la gran cosa, pero no se trataba de eso la oferta. Pero bueno, eso fue la compra de ahora, productos que voy a utilizar aquí en la casa, y pues espero quedar bien con el regalo. Gracias y buenas noches.